Hay luz debajo, hay más que en la cortina Hay luz debajo, brillando cristalina No más que en mí salió de ti Despacio, quemándome el deseo rumbo al sur Quemándome el deseo rumbo al sur Hay luz debajo, hay luz en un movimiento Hay luz debajo, seguro que la siento Como quien piensa una canción Te inventas, girando en plena órbita hacia el sol Girando en plena órbita hacia el sol Hay luz debajo, partiendo cuerpo adentro Hay luz debajo, arrastre tierra y cielo De pronto tanta que el color se pierde Haciéndose un crepúsculo entre dos Haciendo siempre oscuro entre dos Hay luz debajo Hay luz debajo Haciendo siempre oscuro entre dos Haciendo siempre oscuro entre dos Haciendo siempre oscuro entre dos Haciendo siempre oscuro entre dos